Alegre la mañana que nos habla de ti Buenos días, buenos días, buenos días Ya comenzamos en Alegre la mañana que nos habla de Dios Estamos aquí comenzando una nueva semana Ya vamos avanzando en el mes de octubre, en el mes de las misiones, en el mes de Santo Rosario Que todavía no termina, no termina todavía pero nosotros estamos siempre compartiendo con ustedes Todas las actividades eclesiales seguimos en el sínodo de la sinodalidad Y siempre como les mencionaba llevando esta energía a todos ustedes Escuchamos por ahí una canción Que nada, que ninguna enfermedad sepa que es más fuerte que Dios Así que yo le quiero animar a ustedes que nos están viendo desde casita Que seguramente está padeciendo de algo Mucho pero mucho ánimo Que Dios es mucho pero mucho más fuerte que cualquier enfermedad Yo quiero enviarles un saludo Enviarles la bendición del Señor Para que siempre les mantenga fortalecidos en todo momento de su vida Así que ahí a tomarse sus medicamentos Hacerse el chequeo preventivo O si a un caso ya padece algo A ir al seguro A ir al hospital Aunque sabemos todas las dificultades que hay Pero también usted tiene que poner de su parte Y también la oración Que tanto nos ayuda Y nos impulsa desde el corazón Así que con esto ya comenzamos Alegre la mañana que nos habla de Dios Veamos esta frase que nos ayuda Que nos impulsa Y que siempre tenemos nosotros Esta frase que nos puede Ir avanzando mucho más En nuestro camino espiritual Y dice así Dios misericordioso y amoroso Te pedimos que bendigas A todos tus misioneros Que llevan tu palabra y amor A los rincones más lejanos De la tierra Mencionaba Seguimos en el mes de las misiones Y usted Ayer Este día domingo Ha colaborado con todos los misioneros Ha colaborado con todas estas personas Que seguramente llevan la palabra de Dios A la India A China En África En Brasil No nos vayamos largo Todos los delegados de la palabra También son misioneros Que trabajan en la viña del Señor Ellos entregan su vida Ellos comparten su tiempo Ellos se entregan de lleno Para llevar la palabra de Dios A todos pero a todos lados Así que Oremos por los misioneros Recemos el Santo Rosario Por todos los misioneros Por todas las personas Que están siempre atentas A llevar esta buena noticia A todos los rincones del mundo Queremos agradecer A todos los patrocinadores De esta mañana Agradecemos a Medicasa Medicasa Desde 1982 Servicio médico integral Al servicio de nuestra gente Expreso americano La pasión del café A institutos, jardines, escuelas Unión, esfuerzo y democracia Estudio, trabajo y disciplina Almacén la confianza Conquista tu preferencia Yantirama Los más grandes Enllandas industriales y agrícolas Funerales y jardines en Jerusalén Queremos ser tu mano amiga Cuando más lo necesitas Laboratorio Castelab Comprometidos a ofrecer Los servicios de análisis clínico En ética, calidad y profesionalismo A Super Mascote El Paraíso Animal A Ciprol Ferrum Jarabe Estimule el apetito Y esté enriquecido Con vitamina del complejo B Vitamina C y hierro Y también a McDonald's Me encanta Gracias por estar con nosotros Aquí todos los días Vamos a pasar con Oscar En la cabina de la 102.1 Y también a toda la audiencia De la 910 AM Con este programa llamado Respuestas junto al Padre Ovidio Rodríguez Buenos días Oscar Buenos días Jimmy ¿Por qué se ríe? Ey, mire que lo veo Más renovado Rejuvenecido Lo veo rejuvenecido Oscar, ¿qué pasa? Son las cosas del destino Tenemos compañeros nuevos Sí, aquí estamos Para aprender más de usted Ajá Me han dicho que usted Bienvenido Oscar Cerrato No, vamos a saludar A Oscar No, a Josué A Josué Josué Martínez Josué Martínez ¿Qué tal está Josué Martínez? Todo bien Jimmy Aquí estamos para hacer equipo ¿Verdad? Para aprender de todos Sí ¿Verdad? Para llevarme experiencia ¿Verdad? Sí, claro Bienvenido Jimmy, ¿qué tal? Buen inicio de semana para todos Realmente que estamos Ya en las postrimerías De este mes de octubre Jimmy Este mes dedicado al cáncer de mama A la lucha contra el cáncer de mama Ayer se llevó a cabo el Festival Rosa Por cierto Sí Con buen suceso Y también Pues ya terminando este mes Dedicado al Santo Rosario Jimmy Que ha sido bastante activo En diversas parroquias Y bueno Sin olvidar lo que hemos vivido La semana anterior Que ha sido fuerte para toda la iglesia Por cierto Jimmy Anunciarle a todas las personas Que se está llevando a cabo El novenario de misas De Monseñor Roberto Camilleri Sí, claro En la Catedral de Comayagua Esto es a las 5 de la tarde Todos estos días Y el viernes A las 11 de la mañana Será el fin de novenario Con todo el clero De la diócesis de Comayagua Ya se ha emitido Por cierto Una oración Con la que ya se está pidiendo Pues al Señor Por el alma del obispo Recién fallecido Y pidiendo al Señor También por el obispo Que les quiera dar En su momento Así que Le vamos a estar también circulando Porque esto es parte De lo que se vive Jimmy En la iglesia Sí Oscar, lo dejo con el Padre Gracias Jimmy Y le damos la bienvenida También a toda la audiencia De La Voz de Suyapa Y Suyapa FM Estéreo En este espacio de respuestas Con el Padre Ovidio Rodríguez Padre, buenos días Buenos días, Josué ¿Qué tal, Padre? ¿Cómo estás? Ayer he dedicado De manera especial A las misiones Pero todos los días Tienen que ser misioneros Simplemente es Incentivar Recordar Que nuestra vida Es misión Que la vida De nuestros oyentes Es misión Hagamos un Recuento Telegáfico La misión surge Desde el momento En que Cristo Venció la muerte Y envía A los doce Vayan A enseñar Lo que les he dicho Y bauticen En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Yo estaré Con ustedes Todos los días Hasta que se termine El mundo Y el envío Muy específico De los hechos De los apóstoles Capítulo 1 Versículo 8 Sean mis testigos En Jerusalén En Judea Hasta los confines De la tierra Y sabemos Cómo fue ese comienzo Difícil Para los primeros cristianos Sobre todo La primera comunidad Los apóstoles Sufrían Humillaciones Vejaciones Cárceles A causa del Evangelio Y reitero Lo que decíamos En Pascua ¿De dónde sacaban La fortaleza Los apóstoles? ¿Por qué? La sacaban Cuando saliendo De las cárceles Alababan a Dios En el templo Iban a alabar A Dios al templo Después de los azotes Y vejaciones Alababan a Dios Y eso vale Para nosotros Hoy Cuando tengamos Incrucijadas Momentos difíciles Desafíos Por enfrente Lejos de murmurar Alabemos a Dios Salmo 63 Bendigo al Señor En todo momento Pensemos que Pablo Persiguió a la iglesia Pablo dio órdenes Para el martirio de Esteban El diácono Esteban Y Pablo iba a perseguir A la iglesia Damasco Allá estaba Ananías Y tiene ese encontronazo Valga la expresión Con Jesús resucitado Saulo, Saulo ¿Por qué me persigues? Y a todo esto Jesús se le revela A Ananías Que va a llegar Pablo Que lo reciba Que le imponga las manos Ananías Cuestiona Él nos está persiguiendo No De ahora en adelante Será un gran instrumento Para mí Y así lo fue Pablo fue el que Traspasó las fronteras De Israel Para fundar comunidades En el mundo pagano Y así fundó La comunidad de Tesalónica La primera carta Escrita del Nuevo Testamento En el año 51 La escribe para esa comunidad Que él fundó Fundará Galacia Carta a los Gálatas Filipos Carta a los Filipenses Roma Carta a los Romanos Y así Aquel deseo de Jesús Vayan por todo el mundo Y proclaman el Evangelio Se va cumpliendo Santiago Va a evangelizar España Y por la colonización española Nos llegó La fe Que no fue propositiva Sino impositiva Estamos en el contexto De la reforma protestante Y el Papa Alejandro VI Dio órdenes Que se bautizara A todas las comunidades indígenas Y que después Se les iba a evangelizar Cosa que no se dio No se dio No fue Sí Creo que La experiencia Marcó a la iglesia Y en Ásida Y en África El bautismo se da Por el proceso Del catecumenado Catecumenado Significa camino Un proceso Que puede tardar Dos o tres años Pero que lleva A la madurez En la fe Para que el catequizando Reciba Las aguas del bautismo Y meditan los Insumos Valga la expresión Del sacramento Agua Aceite Incluso la sal Porque el Señor Nos dice Ustedes son sal de la tierra Y luz del mundo Y a través de un diccionario bíblico Se van orientando Para ir Celebrando la palabra Profundizando en la palabra Y profundizando en el paso Que van a dar Igual que el proceso Que viven nuestras comunidades Neocatecumenales Y por eso dice La expresión La Que la renovación De las promesas Del bautismo Por etapas Oiga la palabra Renovación ¿Verdad? Sea un proceso Involutivo En cierta manera O sea que se hace De adelante Para atrás Para Profundizar Esa verdadera De fe Y consolidar La fe De nuestra gente Pues así Pues así nos llegó La fe Con la espada Y la cruz Y sin duda Hubo grandes evangelizadores Como Rey Bartolomé De las Casas En Yucatán México Para nosotros Manuel de Jesús Subirana El que Logró sacarle Al presidente Freilán Turcios Las escrituras De nuestras comunidades Indígenas Del departamento De Lloro Sin duda Alguien que va En la memoria Porque es parte De nuestra historia Manuel de Jesús Subirana Es la iglesia Que nos trajo ¿Verdad? La educación ¿Quién fundó Los primeros colegios En la universidad Actual? El padre José Trinidad Reyes ¿Quién trajo El beneficio De la salud? Fue la iglesia Entre esas luces Y sombras Resaltemos eso Educación Y salud Fue la iglesia Que la propuso Porque sabíamos Que teníamos Que salvar No solo El alma También el cuerpo La sanación Físicas Para la persona La formación De la persona Hay que salvar Cuerpo y alma No podemos quedarnos Solamente en la dimensión Interior Hay que ir al exterior Hay que ver Hay que vernos Como iglesia Samaritana Que ve Que se acerca Que se inclina Que derrama El aceite Del consuelo Y el vino De la esperanza En el enfermo Y lo pone de pie Creo que esas secuelas El Papa Las dio a entender Hace unas tres semanas Se improvisó La evangelización Y las secuelas Las tenemos hoy ¿Verdad? Y yo lo vuelvo A repetir Por enésima vez De cada cien bautizados Oscar Josué Solo diez Practicamos La fe católica Tú eres uno De ellos ¿Verdad? Después de esos noventa Cincuenta Son católicos sociales De bautismo Primera comunión Confirmación Matrimonio Y funeral Y los otros cuarenta Son católicos De cabeza Que los traen Al templo El día que se bautizaron Y el día que se murieron Engrosan Una denominación No católica Y van a decir Yo antes era católico Y como repito No papa Eras como la película De Juan Charrasqueado Borracho Parrandero Y jugador Pero no eras católico O borracha Parrandera Y jugadora Pero no eras católica Un católico Da razones de su fe Como la da La gente nuestra Que la conocemos Con nombre y apellido Que son capaces De sacar el rostro De su fe En la administración Pública y privada La última de la parroquia Se salió Por no firmar Un documento Ella no llegó A ese puesto En una institución Gubernamental Porque era Del partido Gubernante Llegó por méritos Con dos maestrías Siendo abogada Y notaria Y no Continúen el trabajo Por no firmar La evasión De cuatro millones Doscientas mil Empiras Para una junta De desarrollo Aquí en Tegucigalpa Eso es ser testigo Como nos Conozco a otros Que por la misma razón Por cinco millones Hace cuatro años Con el gobierno Anterior Se salió Por no firmar Documentos falsos Eso es ser testigo Como le decía yo A mi gente De cómo ser testigo Hoy En tantos escenarios Que nos ha puesto El Señor Seguir siendo Trigo En medio De la cizaña Floreciendo Donde Dios Dios nos ha plantado Cuántos escenarios Tenemos Desde el escenario Vecinal La colonia Donde vivo La aldea El municipio El espacio laboral El espacio académico En los lugares Que el Señor Me ha puesto No es necesario Andar con la Biblia Bajo el brazo O dar una retagila De texto bíblico Simplemente ser Testigo Y el Señor Así los envió Sean mis testigos Y vuelvo a repetir En la parroquia Tenemos el fenómeno De no católicos Que se bautizan Que nacieron En la fe no católica Que crecieron ahí Pero que Se bautizaron católicos Por el testimonio De la novia De la novia Del cónyuge Y es lo que reitero Nosotros tenemos Esa Esa factura Bastante fuerte Que debemos cumplir No podemos Seguir siendo Católicos De cumplimiento Nunca medir Nuestra conducta De creyente En una autoridad religiosa Cada uno Le va a dar cuentas A Dios Al que mucho Se le dio Mucho se le exigirá Y creo Lo que decía Pablo En la carta A los tesalonicenses Creemos que siempre Tengan una fe viva Una fe dinámica Una fe que se haga sentir Y esa fe será viva Cuando alimentada Con la palabra Y los sacramentos Podamos dar razones Para creer Razones para amar Razones para esperar Aquel saludo litúrgico De la antigua liturgia Antes del vaticano Irte Misa Es Váyanse En misión Y como humanos Nos hemos quedado Con la última palabra Misa Y llamamos a la eucaristía Misa Y en el diccionario Castellano Ya está así Y el ritual que ocupamos Se llama misal Pero la palabra es Eucaristía Y en esta reforma Nos dan un saludo Bien pasivo Pueden ir En paz En cambio De la anterior edad Propositivo Era Un epío Irte Misa Es Váyanse En misión Si somos Somos un pueblo Amado Y por ello Convocados por Dios Reunidos en asamblea Somos un pueblo Enviado Que vive su Identidad creyente En medio de otro pueblo El pueblo hondureño Que tiene su tarjeta De identidad nueva Y como creyentes Nuestra identidad Es con Jesús Hasta decir como Pablo Para mí la vida Es Cristo Hoy ya no soy yo El que vivo Sino es Cristo El que vive en mí Josué Asociamos misión A todos aquellos Que vinieron Y que el Papa Juan XXIII Pidió Auxiliar a Honduras América Latina Misioneros religiosos Los vinieron de Canadá De Estados Unidos De España Y así llegaron Los capuchinos A Ocotepeque Llegaron los pasionistas En Santa Bárbara Que quedan muy pocos Ya no van retomando Dioses amos Vinieron los de San Vicente De Paula A toda la costa atlántica De la comunidad Del padre De Antonio Que ya descansa En paz Los jesuitas En el departamento De Lloro Y los javerianos Llegaron a Tegucí Alpe Y sobre todo A Xoloteca Creo que el 63 O 65 Había un sacerdote En Valle Y otro en Xoloteca Un español Y un costarricense Era lo único Que había Y como recordarás Como yo Como bien recuerdo El preditero Nos visitaba Una vez al año Y iba a mi aldea Ahora va Todos los jueves El párroco ¿Verdad? La catequesis Los que somos mayores De 60 ¿Cuál era? No era catequesis Era doctrina Aprender los 10 mandamientos El credo Los mandamientos De la Santa Madre Iglesia El Padre Nuestro El Ave María Y eso era todo Y con eso Hacíamos primera comunión Una fe muy De cosmético Ahora no Nuestras catequesis Son 30 33 catequesis Y catequesis Significa Profundizar Verdades de la fe Que llevemos a cimentar Al pequeño Que es una esponjita Que todo lo absorbe En esos valores Del Evangelio Con catequesis Más lúdicas Que es Que Lectura Continuada O una Catequesis Leída Que resulta monótona Hoy no La pedagogía Catequética Nos permite Llamar a esa fondo En la fe Y profundizar En esas verdades Que nos han llegado Hasta hoy Si Sin duda alguna Padre Vamos a saludar Padre Vamos a ir a la pausa Y luego vamos a analizar Justamente La pregunta capciosa Que le hacen a Jesús Padre Le quisieron tender Una trampa Al Señor Jesús Ayer en el Evangelio En el Evangelio Del 29o Domingo del Tiempo Durante el año Así que Vamos a meditar Padre Durante El segundo segmento Antes quiero saludar A las personas Que nos están viendo A través de Facebook Live Nelson Genelli Así es padre Hay que ser testigo Nancy Domínguez Buenos días Padre Ovidio Amarisol Monge Saludos hermanos Claudia Antonia López Gracias Padre Ovidio Por sus enseñanzas Dios le bendiga Un abrazo a la distancia Nos dicen por acá también Mayra Alejandra Buenos días padre Cómo aprender A gestionar emociones Cómo ser la felicidad Y la tristeza Para tomar decisiones Más adelante La vamos a tener La respuesta del padre Graciela López Saludos Merlin Rueda Los veo Desde Agua Agria Número 1 En Corpus Choluteca Un fuerte abrazo A todos los que nos están viendo Padre Vamos a la pausa Y regresamos después Ya con La Meditación De estas Lecturas Que sin duda Nos dan la pauta El camino Para esta 29ª semana Del tiempo Durante el año La pausa Y regresamos Gracias por seguir Con su espacio De respuestas Con el padre Ovidio Rodríguez Padre Dejamos una pregunta Antes de ir a la pausa Hecha por Mayra Alejandra A través de Facebook Tenemos habilitado También nuestro Número telefónico 22 57 15 11 Y nuestro Whatsapp 95 00 04 90 Pero a través de Facebook ¿Cómo aprender A gestionar emociones Como ser la felicidad Y la tristeza Para tomar buenas decisiones? Nos pregunta Mayra Alejandra Yo creo que hay que doblar rodillas Ante Dios Hay que buscar sabiduría Que viene de lo alto No dejarnos llevar Por las emociones Del momento Porque pueden ser Erráticas Creo que Hay que tomar decisiones A la luz de la fe De rodillas Ante Dios Para estar de pie Ante los desafíos Que tiene Saber controlar emociones La tristeza No nos debe hundir En la angustia Y la desesperación Todo lo contrario ¿Verdad? Hay que buscar El mecanismo De salir De esas situaciones Venciendo El negativismo El pesimismo Para darle Un paso A la esperanza Que desde el café Todo puede ser mejor Sí Por aquí nos dice El padre Adalí Nos dice Saludos Hoy iniciamos Retiro anual Del clero En Comayagua Nos encomendamos A sus oraciones Concluimos el retiro El viernes Con la misa De fin de novenario De nuestro querido Obispo Monseñor Roberto Así que un fuerte abrazo A todo el clero De Comayagua Padre Sí Que Que providencial Va a salir eso ¿Verdad? Ese retiro Ya estaba programado Seguramente Con la presencia De él Esa presencia Se vuelve Esa ausencia Se vuelve presencia Repito Esa ausencia Se vuelve presencia Cuando evocamos Los méritos Las cualidades Que acompañaron El ministerio De Monseñor Sin duda Que va a ser Un vacío Que lo se hará sentir Pero que Se tendrá que llenar Con la presencia De aquel Que camina Con nosotros En nuestra vida Misionera El Espíritu Santo Así es Buen día Padre Ovidio Soy catequista Y siento que Cuando los padres De familia No van a la iglesia Esos son los niños Que después son bautizados En la iglesia evangélica No le quepa duda Eso es una cosa Muy real Cuando el papá Y la mamá Dejan huérfanos Al niño En la fe Eso es lo que se va a dar Eso no pasa En una aldea De la parroquia Los papás No acompañan Para nada Y los niños Se nos van Hicieron 14 En la primera comunión Hace un mes De esos 14 Son los 4 Vienen a la celebración Porque los papás O la madre sola Viene con ellos Creo que ahí está La gran El gran El gran vacío El gran error De no tener papás Acompañantes Cuando el papá Acompaña Procesos de fe Procesos de crecimiento En lo educativo Van a tener hijos Que son una bendición Hablaba con una catequista De la parroquia Que es de Santa Bárbara Y me decía Mi madre es catequista Es animadora De una comunidad Padre y mis 6 hermanos Somos 6 Comprometidos En la iglesia 2 en San Pedro Sula 3 en Santa Bárbara Y yo aquí en Divino Nido Y mi papá dice Le doy gracias a Dios Por la mujer de fe Que me encontré Y por los hijos Que tengo Que son una bendición Al final Uno cosecha Lo que ha sembrado Y muchos En esa aldea Se van a la iglesia No católica Porque le dan Una bolsa solidaria O una media beca En una escuela privada Entonces Hipotejan su fe ¿Verdad? Hipotejan su fe La única palabra que cabe Pero ella Que es catequista Sabe que hemos hecho Con los seminaristas Del mayor Y con Laicos de la parroquia Y con Delegados de las palabras Hice un retiro Para padres De un día Junto con los hijos Grandes De confirma Y los de primera comunión Se fueron a parte Eso ha impactado ¿Qué está haciendo El delegado de la palabra Y el seminarista? Visitando esos hogares Que hicieron el retiro Papás y mamás ¿Verdad? Y los van visitando Y ese es el anzuelo Que nos permite Traerlos a la iglesia Y eso que es la tarea Visitar En la parroquia En tres aldeas Se ha visitado En varias colonias Se está visitando Hogares Tocando puertas Y tocando corazones Yo sentí la diferencia De la cantidad de gente Que estuvimos En las eucaristías De ayer En las seis Dos el sábado Cuatro el domingo La asistencia era grande Y pedí Levanten la mano Los que vienen Por vez primera Y en un sector Como Santa Cruz Y otro sector Me contaba Una catequista Allá en el En el empedrado La asistencia era más Porque se había visitado Tenemos que visitar A nuestros católicos Que son indiferentes Aquellos católicos De cosmético Católicos sociales De bautismo Primera comunión Confirmación Y los católicos De cabeza Con mayor razón Bueno padre Tenemos comunicación A través de la línea Telefónica Del 2257 1511 Buenos días Aló Buenos días Sí Quiero preguntarle Al padre Si se nos muere Una persona Le hacemos El novenario De misas Se le puede hacer Una Cuarenta misas ¿Cómo se llama? ¿Cómo haría? ¿Y cuántas veces Lo puede hacer Uno Unas cuarenta misas? Padre Bueno vamos a ver Si recuperamos La señal Con el padre Ovidio Rodríguez Porque van a surgir Estas preguntas En torno ya A El día La conmemoración De los fieles difuntos El próximo 2 De noviembre Ya estaremos Hablando Y abordando Estos temas Que tienen que ver Con Nuestros Amigos Familiares Conocidos Que ya han partido A la presencia Del Señor Y vamos a ir despejando Y purificando Sobre todo Estas prácticas Devocionales Estas prácticas Litúrgicas Que si son válidas Y las prácticas Devocionales Que muchas veces Van Más enraizadas En la superstición En la espiritualidad Desviado Un poco De lo que realmente Debería ser Así que Iremos Desviando O más bien Analizando Todos estos detalles Junto al padre Ovidio La próxima semana Que ya estaremos En la semana De la conmemoración De los fieles difuntos Así que Si usted quiere Hacer sus preguntas Hágalas al 95-000-04-90 Y también Sus llamadas Telefónicas Al 22-57-15-11 En torno a Pues las temáticas Que usted tenga Saludos a Stephanie Nicole Erazo Saludamos también Por aquí Nos mencionan Vamos a ver Nancy Anely Domínguez Nos dice por acá Vamos a ver Si lo tenemos Por aquí Buenos días Padre Saludos Feliz semana Quiero saludar A la comunidad Número 6 Del camino Neocatecumenal De la parroquia Sagrada Familia Así que un fuerte abrazo A la comunidad De la Sagrada Familia En la arquidiócesis De Tegucigalpa De Nancy Anely Domínguez Que nos pidió oración También por Monserrat Su sobrina Que está con Con dengue Hay que tener cuidado Con esto del dengue Porque está bastante fuerte Saludamos a todos Y les invitamos A que se suma Se suma a la comunidad De Whatsapp De Suyapa Medio Y para ahí también Recibir información Actualizada Este fin de semana Por ejemplo Hemos tenido Mucha actividad Un nuevo premítero Para la iglesia Que peregrina En Honduras De la orden De la merced Un mercedario Fray Carlos Matías Martínez Ha sido ordenado El sábado Por imposición De manos Y oración Consecratoria De Monseñor Teodoro Gómez En la basílica De Nuestra Señora De Suyapa Se ha celebrado ayer El Domingo Mundial De las Misiones Como ya lo explicaba El Padre Ovidio No es necesario Ir a África No es necesario Ir a Asia No es necesario Salir a las zonas rurales Para hacer misión Es necesario Hacer la misión En nuestras casas En nuestros hogares En nuestras parroquias En nuestros trabajos Porque no Ahí es donde Tenemos que hacer misión Nosotros como buenos cristianos Y sobre todo Como decía el Padre Testigos El testigo es el que observa Y que aprende Yo creo que ahí también Es parte de la misión De la iglesia Se han dado a conocer Por cierto Algunos números Oficiales De la iglesia católica En el mundo Ha aumentado El número de católicos En el mundo Ha reducido levemente El número de vocaciones Así que A seguir orando Por las vocaciones A seguir orando Por Por el crecimiento De los seminarios En todo el mundo En especial Por los nuestros El seminario De Comayagua El seminario De San Pedro Sula De Choluteca El seminario mayor Nuestra señora De Suyapa Hay que pedir Mucha oración Por las vocaciones Así que Ya vamos a tener También nosotros Detalles Y hay que orar Por el sínodo De la sinodalidad Que continúa Su marcha Como viento En popa Ya en la cuarta semana Prácticamente En la última semana Porque En la siguiente Ya solamente Tendremos Las conclusiones Y las líneas De acciones Que podrán Desprenderse De este proceso Sinodal Que se extenderá Hasta el 2024 Donde nuevamente Serán convocados Los padres Y madres Sinodales Para seguir Ahondando En las realidades Que se han abordado En este sínodo Y por si usted No lo sabe Pues Monseñor José Vicente Nacher Arzobispo De Tegucigalpa El Cardenal Oscar Andrés Rodríguez Nuestro arzobispo Emérito Y también La hermana Suya Pacacho Están participando De esta Justa mundial De la fe De la razón Del compartir De la comunión De la eclesialidad Que nos hace Caminar juntos Así que hay que Seguir orando Por estas realidades Que vivimos En torno A El sínodo Y el viernes 27 de octubre Se acuerdan El martes pasado Tuvimos jornada De ayuno Y oración Convocada Por la iglesia Ortodoxa Por el patriarca Latino Nos ha convocado A oración Y el Papa Francisco Ha decidido Que toda la iglesia Se sume El pasado martes 17 de octubre Pero ahora El Papa Francisco Ha convocado A jornada De ayuno Y oración El próximo 27 de octubre Así que pendiente De la programación Especial que tendremos Porque Hay que unirnos Por la paz En el mundo Padre Ovidio Vía teléfono Padre Si Aquí vamos Aquí estamos Padre Bueno Nos mencionaban Por ahí La pregunta De los 40 días Padre Es lícito Hacerle 40 misas A un difunto Yo hasta ahora Unirnos O unirnos O una ayuda que ver, ¿verdad? Un primer novenario fue en el cenáculo donde oraban con la madre del Señor. Hay esa tradición que es válida y hay que orar por nuestros difuntos. Pero cuando nos volvemos reiterativos a veces yo me interrogo ¿es falta de fe? ¿es falta de confianza? ¿Cuántas veces su hijo le pide algo un desayuno, el almuerzo de este mediodía? Basta que se lo diga una vez y usted como padre y madre lo entiende, lo hace suyo y responde. Así es la bondad de Dios, ¿verdad? Muchas veces a Dios lo hemos metido en una casuística, valga esa expresión en casos humanos nos metemos en ese plano y Dios es totalmente otro Dios no es humano Dios es Dios que toma rostro humano en Cristo para redimirnos es diferente pero los sentimientos son de un padre tierno, compasivo y misericordioso. Nos dice Betsabebas que es padre buenos días padre Ovidio buen programa nos ayudan mucho sus reflexiones un fuerte abrazo desde Birmingham Alabama mis oraciones para ustedes como sacerdotes Gracias, gracias Oneida Iscano nos dice buenos días padre Ovidio nuestro cariño por siempre mi familia le escucha desde Maraita Francisco Morazán mil gracias ahí fuimos párrocos durante 15 años Sí por aquí nos dice ¿cuántas veces ¿cuántas veces me puedo confesar en un día? padre nos pregunta aquí María Sagrario Aguilar será muy pecadora y peca cada momento creo que depende depende de mi mi fragilidad pero no podemos jugar con la gracia de Dios Segunda Corintios ¿qué? ocho que no caiga en saco roto la gracia del Señor porque sería jugar con la gracia de Dios pero que tantas veces ante la tentación tenemos que decir como el ciego Bartimeo hijo de David ten compasión de mí que soy pecador o lo que le dijo Jesús a Pedro apártate de mí Satanás pero creo que no podemos el Papa lo dice ¿no? nunca Dios se cansará de perdonar pero Pablo nos dice no es en el saco roto la gracia del Señor creo que hay que comenzarse cuantas veces sea necesario pero que no se tome como una obsesión ¿verdad? de estar continuamente a mí me visita alguien que no es de mi parroquia y creo que tiene problemas psicológicos fuertes porque viene con lo mismo todos los miércoles y siento que hay algo ahí que no está bien hay algo emocional que necesita más tratamientos psicológicos pero creo que el rezar al Padre no es que no nos dejes caer en tentación hay que repetirlo también sí bueno Padre ayer meditamos este Evangelio de trampa que le querían poner al Señor quería que respondiera una cosa para que directamente ahí le acusaran ¿cómo comprender este Evangelio Padre a la luz de la actualidad que vivimos? pues a la luz de la misma palabra Jesús lo dice hay que estar en el mundo pero sin ser del mundo así de sencillo hay que estar en el mundo pero sin ser del mundo al César lo que es del César la autoridad hay que darle lo que hay que darle y hay que darle a Dios lo que a Dios le corresponde el caso era que era un impuesto y recordar que lo cobraba el emperador romano y se lo robaban los publicanos entonces hay todo todo un resentimiento social detrás de la pregunta más que jurídica es de resentimiento por la imposición ya la palabra lo dice impuesto es una imposición de un gobierno extranjero sobre una nación y donde lo cobran los mismos de la nación los que amamos los publicanos y que se lo robaran ahí pues hacer la pregunta a todos los hondureños es justo hagan los impuestos aquí en Honduras tenemos que decir a los César aunque se lo roben ni modo pero nuestro deber ciudadano pagarlo está como el que da el diermo al pastor hay al pastor el líder religioso si lo usa para fines pastorales o caritativos o para vivir holgadamente ¿verdad? eso queda conciencia de quien lo administra sí bueno por aquí nos dicen en Facebook padre seguimos leyendo algunos mensajes Graciela López buenos días para todos muchas bendiciones mucho gusto verlo en el programa me gusta el mismo nos dice Graciela López que nos está viendo a través del Facebook Betsabe bueno saluda ya la saludamos desde Birmingham Alabama María Luisa Okeli nos dice excelente reflexión así es padre hay que ser testigos saludos también a Carmita Isidro López que está pendiente siempre de la señal de su yapa medios en estos últimos minutos en estos últimos minutos rapidito se nos va el tiempo la próxima semana estaremos quizá abordando si le parece todas las preguntas que puedan surgir en torno a la conmemoración de los fieles difuntos que vamos a celebrar donde hay muchas preguntas padre que yo creo que se deben purificar de las creencias de la forma en cómo conmemoramos ese día padre padre vamos a estar recuperando comunicación con el padre Ovidio Rodríguez para despedir este espacio de respuestas de este lunes 23 de octubre como decíamos lunes de la 29ª semana del tiempo durante el año para pues despedirlo de la mejor manera prácticamente ya el mes de octubre padre la próxima semana como decíamos estaríamos ya a las puertas de la conmemoración de los fieles difuntos abordaremos estas temáticas padre de despejar la forma en cómo conmemoramos ese día padre me escucho mal sonido no sé si me escucha ahí padre tenemos problemas de comunicación ¿me escuchas tú? yo le escucho muy bien padre bueno tenemos que purificar esas tradiciones las que recibimos recibimos bueno gracias a Dios tenemos problemas técnicos hoy de las nuestros pasan aló ¿me escuchas? José ¿me escucha? hola José ¿me escuchas? le escuchamos muy bien padre acá sí ok el problema este técnico mira creo que tenemos que reitero purificar muchas tradiciones que son herencias étnicas y que muchas veces contradicen el evangelio o tenemos que evangelizarlas más bien ¿verdad? y hay tradiciones los hermanos mexicanos llevan comida al cementerio llevan música son tradiciones muy arraigadas espero que debemos purificar de alguna manera como dice Isaías a derribar y a plantar el problema es que a veces solo derribamos pero no plantamos y reitero yo creo que hay semillas de eternidad sombras de eternidad en muchas tradiciones que podemos purificar piensa ahorita en los hermanos de la montaña de la flor esa comunidad no permiten que las mujeres vayan al cementerio porque lloran al sepultar a un ser querido su tradición dice no podemos llorar porque ellos pasan a mejor vida mira que expresión tan preciosa no podemos llorar porque ellos pasan a mejor vida y eso es valioso ¿verdad? es de retomarlo y darle el sentido claro Dios no nos puso las lágrimas de adorno Cristo lloró frente a la tumba de Lázaro de su amigo Lázaro y las lágrimas son expresión de una emoción que no podemos reprimir las denominaciones le prohíben abiertamente llorar a un difunto no es posible si Cristo lloró frente a la tumba de su amigo Lázaro y las lágrimas no están de adorno son expresiones emocionales bien yo creo que queda mucho por hacer y me alegra lo que está diciendo José celebramos a los fieles difuntos no todos los difuntos fueron fieles y antes recordamos a los santos sin corona sin altar sin monumento que no están ni en el calendario litúrgico pero como dice el libro del apocalipsis sus nombres están escritos en el libro de la vida son santos sin corona y sin altar y la tradición hondurain el primero solo corona a los niños y niñas o mujeres que murieron vírgenes llama la atención ese día pues se proclamó la bienaventuranza bienaventurados los pobres de espíritu porque de ellos es el reino de los cielos bienaventurados los limpios de corazón porque ellos verán a Dios y de verdad que eso es válido ese sentimiento que hay en el corazón del pueblo hondureño de honrar la memoria de esos seres queridos que nos dejaron huella preparémonos pues para vivir este momento del recordatorio somos herederos de ese pasado protagonizamos un presente y prepárenos para cuando nos llegue el día y la hora podamos cruzar el umbral de la historia con el susurro de un Dios que nos dice siervo siervo angel y prudente entra al gozo de tu Señor así es gracias Padre Ovidio un fuerte abrazo un fuerte abrazo a todas a todos disculpas por los impases tecnológicos es tecnología es normal que esto se nos dé gracias por su paciencia y que Dios les bendiga y los guarde de todo mal en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo amén amén gracias al Padre Ovidio Rodríguez como cada lunes nos tiene esas respuestas ya escucharon ustedes no se puede perder el próximo lunes será ya 30 de octubre si mal no estoy para que vivamos esta conmemoración de los fieles difuntos de la mejor manera como la iglesia nos invita desde la eucaristía desde la liturgia desde los responsos que estaremos compartiendo con ustedes como visitaron la tumba de un difunto un familiar así que todas estas preguntas se las despejaremos con el Padre Ovidio el próximo lunes así que Jimmy a prepararnos para lo que será ya será ya la recta final de este décimo mes del año y se nos fue el 2023 Jimmy ya ya se fue definitivamente falta poco bueno como dos meses al menos del año litúrgico Oscar un mes más un mes y ya ya estuvo ya casi llegamos a Cristo Rey mire llegamos este domingo al trigésimo sí y luego solamente tres tres más porque celebramos llegamos ayer el 29 el 29 el 29 el vigésimo noveno sí domingo trigésimo primero trigésimo segundo y trigésimo tercero y se acabó se acabó el año litúrgico y llegamos a la solemnidad de Cristo Rey que con esa ya ya obviamente será un domingo que no va a ser el domingo trigésimo cuarto del tiempo ordinario podría decirse así pero será ya la solemnidad de Cristo Rey y con ello Jimmy la última semana del tiempo ordinario para llegar al primer domingo de adviento que en este año oiga bien ya nos vamos a ir preparando Jimmy así como lo hablamos el viernes sí porque este año se completan cabalitas las cuatro semanas de adviento sí porque 23 a ver pero es que 24 cae domingo 24 sí cae domingo o sea que hasta el mediodía hasta mediodía de ese domingo o con la misa de noche buena vamos a concluir el adviento ya ahí una vez la víspera de navidad y el 25 lunes la navidad lunes de navidad o sea que este este año cabalitos de domingo a domingo de domingo a domingo y comenzamos el 3 3 de diciembre 3 de diciembre comenzamos el adviento sí así que hay mucho movimiento hay mucho que hacer Jimmy en las parroquias y hay que irnos preparando para no que no nos agarre con los brazos cruzados sí no es que hay que estar con las lámparas llenas de aceite sí con el aceite necesario para cuando llegue quien tenga que llegar así es todos lo conocemos salud Jimmy vemos al rato igualmente Oscar gracias por estar con nosotros y agradecemos también al padre Ovidio por estar siempre en compañía de toda nuestra audiencia que sabemos que en los 910 AM siempre le quieren mucho y le escuchan de muchas pero de muchas partes de Honduras nos vamos a despegar un momentito vamos a irnos a la pausa al volver tenemos mucho más contenido que bueno que sigue con nosotros aquí en Alegre la mañana que nos habla de Dios agradecemos a Claro unite a la red más rápida de Honduras con Claro hogar y recibí internet residencial de 100 megas dos cajas digitales con llamadas ilimitadas a la red Claro y Claro video con Paramount Plus incluido por solo 55 dólares contratarlo ya al 2205-3333 o en tiendas Claro claro que sí y ahora vamos a pasar al segmento llamado si se puede esta mañana nos acompaña Samuel Gámez quien es parte de Travel Hub un emprendimiento y también un lugar donde usted puede buscar y hacer conexiones al momento de hacer viajes usted puede planificar los viajes con ellos y de eso se va a tratar el emprendimiento del día de hoy porque sabemos que mucha gente seguramente quiere salir del país quiere conocer una ciudad nueva o quiere traspasar fronteras es por eso que Samuel nos va a platicar un poco de qué trata Travel Hub buenos días Samuel ¿qué tal está? Todo muy bien muchas gracias Jimmy por la invitación un saludo a toda la teleaudiencia de Alegre la Mañana realmente Travel Hub es un caso de éxito como bien lo platicaba con el equipo y ha sido una bendición que Dios nos ha permitido construir día a día y gracias también al apoyo de los clientes que nos han dado ese voto de confianza entonces somos Travel Hub somos una agencia de viajes que aparte de ser agencia de viajes nosotros realizamos regalías a nuestros clientes porque me voy a retroceder a nuestro nombre nuestro nombre es Travel Hub que traducido al español un hub es un centro logístico como yo le comentaba un centro logístico para viajes es decir que nosotros tratamos de proveer todo a nuestros clientes de manera de que ellos puedan realizar cualquier tipo de coordinación con nosotros y ellos se desestresen que hagan ese viaje para relajarse completamente de su planificación entonces aparte de brindar los servicios básicos de una agencia de viajes como lo es venta de boletos aéreos venta de cruceros venta de hoteles renta de autos en el exterior excursiones también brindamos de primera mano lo que es el servicio de traslados privados del aeropuerto a cualquier ciudad del país aparte de eso también contamos con un estacionamiento privado en frente del aeropuerto de Palmerola sabemos que ahorita con la mudanza de operaciones del aeropuerto de Toncontín al aeropuerto de Palmerola ha complicado para los viajeros el hecho de poder trasladarse hacia el aeropuerto entonces es por ese motivo que nosotros tomamos bien la determinación de crear este espacio para aquellas personas que quieren viajar en su vehículo y dejar su vehículo estacionado frente al aeropuerto y nosotros les brindamos el traslado del estacionamiento hacia el aeropuerto de igual forma cuando ellos vienen de viaje pues les llevamos su vehículo y de cortesía les regalamos el lavado de auto por dentro y por fuera ¿verdad? eso es parte de los servicios y también estamos ahorita actualmente se encuentra en remodelación que son habitaciones de descanso porque también están los vuelos ya en la madrugada en el aeropuerto de Palmerola y hay muchas personas que no les gusta viajar en carretera por la noche entonces en ese sentido queremos poner a disposición ¿verdad? un espacio donde ellos puedan viajar de manera aprovechando la luz del día y dejan su vehículo en nuestro estacionamiento y de paso se quedan a descansar que eso yo se lo regalo si la persona compra todo su paquete de viajes conmigo bueno ahí están las opciones que puede tener Travel Hub y la pregunta es que todo mundo seguramente nos está viendo alguien no ha viajado no ha podido o no ha tenido la oportunidad de salir del país ¿es cómodo? estamos hablando de manera monetaria ¿es cómodo poder salir de Honduras a otro país? claro que sí definitivamente nosotros siempre dentro de nuestras redes sociales promocionamos lo que son destinos que están en precio promocional quiero recalcar que somos una empresa certificada a nivel nacional pero aparte de eso a nivel internacional por la Agencia Internacional de Transporte Aéreo entonces eso ya nosotros nos da un plus para poder negociar directamente con el proveedor y conseguirle un mejor precio a nuestros clientes entonces realmente que sí es accesible incluso ahorita tenemos unas excelentes promociones que ha sido un boom en lo que ha sido este año por el increíble precio y por la calidad del servicio que hemos blindado que es el destino de Colombia el destino de Colombia tenemos paquetes desde 9000 lempiras en este caso para la ciudad de Bogotá tenemos a Cartagena desde 11900 lempiras y son paquetes completos que usted por lo único que se va a tener que preocupar es por ir a disfrutar el destino ya le incluimos lo que son los boletos aéreos ya le incluimos lo que son el hotel le incluimos los traslados del aeropuerto al hotel y viceversa y aparte le regalamos un tour de cortesía para que vean que como las formas en como nosotros los hondureños podemos incluso visitar otros destinos si nos comenta cuáles son los destinos que más buscan los hondureños porque sabemos de que tenemos toda la nación centroamericana sabemos de que hay algo de conflictos en algunos conflictos diplomáticos con algunos países pero las puertas del mundo están abiertas para todas las personas que nos están viendo en este momento así es definitivamente el pasaporte hondureño es un pasaporte bendecido porque tenemos acceso a cualquier cantidad de países sin necesidad de una visa entonces definitivamente nosotros hemos aprovechado eso de tener esa ventaja como hondureños y realmente ofrecemos paquetes para cualquier parte del mundo los destinos que más han sido comprados en este momento ha sido como le comentaba Colombia tenemos también paquetes dedicados a aquellas personas que quizás tienen su sueño a realizarlo en otro país y le ayudamos y le asesoramos en todo el proceso migratorio y legal para que puedan llegar a su destino tal es el caso de los hermanos hondureños que buscan ir a buscar una oportunidad de vida en España que también hacemos un paquete ideal para ellos y que gracias a Dios nos ha dado la oportunidad de poder apoyarles de poder cumplir ese sueño ¿verdad? entonces y ahorita ha tocado un tema como que bastante de conexión con los hondureños que viven en este país europeo en España y sabemos de que se han habilitado muchas líneas muchas conexiones directito entre Honduras y España Travel Hub ofrece este tipo de servicios para también poder ir a visitar o que ellos vengan a visitar Honduras si definitivamente en Travel Hub tenemos todo para el viaje todo para su viaje en el mismo lugar como dice nuestro lema y como le comentaba el hecho de estar certificados de manera internacional y de manera nacional nos permite generar esa negociación directa con los proveedores ya sea aerolíneas hoteles rentadoras de autos cruceros todo lo que ofrece una agencia de viajes nosotros lo tenemos de manera directa con los proveedores y eso nos permite poner al alcance la excelencia en precio y también la excelencia en servicio ¿verdad? y si realmente ha sido muy bien aceptado por parte de nuestros clientes y por eso que estamos el día de hoy pues aquí exponiendo y agradeciendo también aprovechar el espacio para agradecer a nuestra clientela porque sin ustedes no estaríamos aquí sí claro y si nos comenta para estas personas que seguramente dicen no pero es que a mí se me dificulta pagar todo de un solo los precios porque no se me ajusta tengo que pagar esto tengo que pagar lo otro puedo ir adelantando puedo generar un plan de pago para con ustedes y poder yo viajar sí claro nosotros tenemos disponibles planes de pago claro todo de acuerdo a la antelación con la que usted planifica su viaje claro en este sentido nosotros ponemos a disposición para paquetes que tenemos en promoción que usted pueda apartar su paquete de viaje con el 50% y nosotros le damos el financiamiento de manera directa para que vaya pagando en cuotas la otra el restante del paquete ¿verdad? como le digo todo depende de la antelación con que la persona solicite su viaje y siempre nosotros aparte de vender también asesoramos en la parte de viajes y siempre asesoramos comprar con antelación para que tenga ahorro en su bolsillo y que pueda disfrutar también de unas vacaciones a un costo bajo ¿verdad? y nosotros le guiamos y le asesoramos en todo el proceso usted por lo único que se debe de preocupar es conseguir si está trabajando o si tiene su negocio hacer espacio para viajar y nosotros nos encargamos del resto entonces por esa parte gracias Jimmy por recordar esa parte nosotros sí tenemos planes de manera directa pero también tenemos el apoyo bancario para poner a disposición de ustedes lo que son las opciones de extra financiamiento que también si ustedes son tarjetavientes o usuarios de alguna banca se pueden abocar y consultar con nosotros con qué bancos tenemos disponibles y que también aproveche este beneficio que el banco pone a disposición de ustedes hablando de asesoramientos ¿qué cosas debe saber una persona que va a viajar por primera vez que nunca ha salido de Honduras que nunca se ha subido un avión ustedes también ofrecen ese servicio y qué le recomiendan a estas personas sí claro lo iniciamos por lo básico primero el destino si es un destino centroamericano pues puede viajar con su tarjeta de identidad o su documento nacional de identificación como se llama ahora o para el caso si es un destino internacional pues tener su pasaporte vigente ver si este país al que quiere conocer requiere de alguna visa o en caso contrario ver la validez de pasaporte recuerde que hay algunos países que requieren que tenga un periodo de validez mínimo de seis meses el pasaporte para poder permitir su admisión dentro del país o otros tres meses como el caso de España entonces en todo eso nosotros le asesoramos le guiamos estamos al pendiente previo a realizar la compra de su viaje verificamos toda su documentación de manera de que usted no tenga ningún inconveniente al momento de viajar así que bueno también tenemos el Instagram lo vamos a ver en pantalla cómo los podemos encontrar qué contactos podemos hacer a través de esta red social con ustedes nos pueden encontrar en todas las diferentes redes sociales como Travel Hub HN salimos en Facebook como Travel Hub HN de igual forma en Instagram y también TikTok que hoy ha venido a revolucionar sí claro entonces ya lo vamos a ver nosotros en pantalla por mientras Samuel también nos comenta qué promociones hay en este momento para las personas vayan planificando sus viajes ya sea de Navidad o para el próximo año qué promociones hay vamos a hacerlo en orden cronológico empezando por las fiestas navideñas perfecto arrancamos para las fiestas navideñas hay muchas personas que les gusta viajar a Estados Unidos tenemos los precios en boletería que puedan aprovechar New York Washington Houston cualquier parte de Estados Unidos y aparte de eso invitarles porque ahorita como cuesta andar en Uber está caro andar en Uber está caro entonces mejor que aproveche las promociones que tenemos también en renta de autos y la conectividad que nosotros tenemos con estos proveedores para que ustedes puedan ahorrarse y andar en su vehículo y andar cómodamente viajando también quiero indicar lo siguiente yo sé que hoy en día la tecnología está a la vanguardia y que pone a disposición comprar un viaje desde una aplicación estamos de acuerdo a veces hay personas que no les gusta interactuar pero yo les digo con Travel Hope vale la pena abocarse a nuestras oficinas porque nosotros le vendemos más barato que cualquier aplicación hay buenos precios hay buenos precios ya he tenido el caso de descuentos de más de 200 dólares por una renta de autos de más de 150 dólares en hoteles lo que sí vendemos siempre al mismo precio son los boletos aéreos que eso sí ya está regulado el mercado a nivel internacional entonces en eso sí ya no podríamos hacer ningún tipo de diferencia diferenciación pero sí le damos un plus en cuanto al servicio si usted compra su quiete aéreo con nosotros nosotros le apoyamos con sus procesos de check-in con sus procesos de formularios migratorios y con todo nosotros se lo damos para que usted únicamente se encargue de viajar y no se preocupe por nada bueno ahí tenemos esto para navidad para el próximo año para el próximo año que se viene que ha sido un boom como le comentaba Colombia tenemos el paquete a Cartagena desde 11.900 lempiras como le dije anteriormente un paquete ya todo incluido ya le incluye los traslados los boletos aéreos ya le incluye el hotel hotel de cuatro estrellas no es que lo estamos mandando cualquier hotel un hotel de cuatro estrellas cercano a la playa entonces y realmente tenemos también el paquete a Lima que Lima ha tenido una baja en precio muy buena y que realmente ha permitido ahorita que varios clientes hayan podido conocer este destino y con la opción también de agregar el tour por Machu Picchu que es lo que llama la atención también tenemos paquetes a Chile paquetes a Sao Paulo Brasil tenemos el paquete a Sao Paulo Brasil por 18.000 lempiras la verdad que va bastante cómodos también y si quiere la opción de Rio de Janeiro puede viajar en un vuelo interno y también se lo agregamos y ese ya tiene un costo de 26.700 lempiras ya para el próximo año entonces son diferentes promociones las que tenemos también tenemos el tour por Europa por cuatro diferentes ciudades ese tiene un costo de 49.783 lempiras si no me equivoco y en ese mismo rango de precios ya le incluimos tres noches en cada ciudad que es Venecia Roma París y Madrid España entonces en cada uno de ellos le incluye tres noches de hospedaje le incluye los boletos aéreos le incluimos los traslados privados y también un tour de cortesía por parte de Sao Paulo entonces son precios accesibles son paquetes también que usted puede apartar desde ya e irlo pagando en cuotas para que usted no sienta que invirtió en ese viaje sino que viaje aprovechando las opciones de crédito que tenemos el crédito es de aprovecharlo y así se siente menos el impacto económico para cuando uno se quiere dar un gusto de esos bueno ahí tenemos nosotros las opciones ahí están las opciones que también Samuel nos explica de parte de Travel Hub para que usted pueda viajar de manera segura de manera económica también y así puedan usted conocer muchos pero muchos destinos alrededor del mundo agradecemos a Samuel por esta compañía muchas gracias Jimmy a ustedes y a toda la teleaudiencia y equipo de Alegre la Mañana realmente muy agradecido por el espacio y pues gracias también y felicitarlos por vender este tipo de espacio a personas que estamos aquí en el mundo del emprendimiento realmente es de mucha ayuda bueno ahí está Samuel ahí está Samuel para que ustedes lo puedan contactar también hay algún número Samuel el número de ventas es el 3292 4295 ese número está vinculado a un robot que el robot nos divide en todos los asesores de viajes que tenemos entonces van cayendo y ahí le van a atender al instante también se me olvidaba comentar nuestras oficinas físicas están ubicadas en Tegucigalpa por el momento en el centro comercial Nova Centro en el segundo nivel y también tenemos la segunda ubicación en la torre de escala en la colonia América también en el segundo nivel así que no hay excusa estamos cubriendo la zona norte y la zona sur del país de la capital para que usted pueda abocarse a nuestras oficinas y guiarle en esta próxima aventura que usted tiene planeada bueno agradecido por su visita Samuel gracias por estar con nosotros y también por mostrarnos que hay formas de viajar muy fácil muy económicas para que usted pueda conocer los destinos que seguramente ha soñado vamos a ir a escuchar la reflexión del padre Juan Ángel para este día hola hermanos el día de hoy 23 23 de octubre del 2023 es lunes de la vigésima novena semana del tiempo ordinario se nos está terminando el año litúrgico ya les digo hay que poner barbas en remojo porque al ir terminando el año litúrgico pues hacemos examen de conciencia también no se nos está terminando el año litúrgico así que a vivirlo con intensidad bueno no tenemos memoria obligatoria el día de hoy hoy es día de un santo interesantísimo el gran apóstol de Bohemia San Juan de Capistrano Capistrano es un pequeño pueblecito en los Abruzzo ahí en Italia y pues él no se sabe exactamente si su papá era francés o era alemán lo que se sabe es que había llegado ahí a la zona de Nápoles a la corte del rey Luis primero de Nápoles viniendo del norte y bueno ahí nació Juan Juan quería ser abogado y entonces pues eso fue lo que estudió y a una edad relativamente llegó a ser abogado notario cuando tenía apenas 26 años él había nacido en 1386 porque estoy pensando en otro 1386 se supone en junio el 24 de junio por eso se llamaba Juan el día de San Juan Bautista el nacimiento de Juan Bautista pues bueno entonces resulta ser que pasa a ser incluso gobernador en Perulla y siendo gobernador de Perulla le toca enfrentar una guerra a Rimini y en esa guerra el que estaba al frente era un tal Segismundo Malatesta lo capturaron en un momento en el que él andaba pues negociando la paz y lo capturan y lo meten a la cárcel y estando ahí en la cárcel él se pone dicen que tuvo una aparición de San Francisco de Asís que le dijo que se hiciera franciscano él se había casado brevemente antes de la de la de la batalla en la que lo capturaron que realmente no fue una batalla sino una negociación pues él se había casado pero no había consumado el matrimonio y entonces pues le dice a la esposa mira esto me ha pasado y entonces se anuló el matrimonio porque no estaba consumado y entonces se hace ordenar sacerdote se hace franciscano fue en dos ocasiones vicario general de la orden de frailes menores fue estudió bajo el cuidado de San Bernardino de Siena por eso ambos son grandes promotores del nombre de Jesús y de ahí le van a venir algunos de los problemas porque van a ser acusados de herejía y él como buen jurista como buen abogado va a defender la causa y al final pues quedan absueltos y el nombre de Jesús se propagó tanto que hasta se le puso al final de la primera parte del Ave María no sé si sabían pero efectivamente en el Dios te salve cuando lo rezamos de tu vientre Jesús decimos pero ese Jesús no estaba bendito el fruto de tu vientre hasta ahí llegaba el Ave María pero gracias a la predicación de San Bernardino de Siena y de San Juan de Capistrano pues cambió el asunto fue consejero de varios papas papas en una época complicadísima porque es la época del gran sisma y entonces llega un momento en el que llegan a haber tres papas él fue fiel siempre al papa de Roma que era el verdadero papa y ya les digo hará cosas muy bellas solo que le toca vivir una época dificilísima porque vamos en 1453 pues cae Constantinopla y entonces pues los turcos están a punto de invadir toda Europa logran controlar Serbia con grandes dificultades los serbios sufrieron mucho en esta época y pues ya amenazan con llegar a Hungría y él que había predicado en toda esa zona del este de Europa oigan se dicen que hacía bueno se hagan de cuenta que se han juntado los sermones de él y son cualquier cantidad de volúmenes yo no me acuerdo si eran 17 creo volúmenes solo de porque él era predicaba y predicaba y predicaba y eran dos tres horas y la gente realmente había hay muchos gestos de verdaderos milagros que ocurrieron durante la predicación de él en Polonia en Austria bueno en la zona de Hungría ya les digo y entonces además el Papa lo encomendó para que fuera anuncio ahí en Hungría él se va y es el momento la crisis más grande es cuando un grupo de más de 150 mil maometanos pues musulmanes están entrando él tiene que defender Belgrado la ciudad de Belgrado si cae Belgrado pues evidentemente caería prácticamente el centro de Europa y entonces él logra controlarlo gracias a la predicación porque tenía muchísimos medios creo que era una una cuarta parte del ejército cristiano frente al ejército musulmán y aún así ganaron se cuenta de que de que fueron más de 25 mil los que murieron gracias a la predica de él al animar Jesús 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 les decía por eso les digo el nombre de Jesús y entonces se movieron y algunos van a decir después que este padrecito mueve más gente que todos los reyes juntos bueno pero es que lo motivaba el rey de reyes y el señor de señores que es nuestro señor Jesucristo entonces ya les digo una vida llena de muchísimo sacrificio fue nombrado obispo en varias ocasiones pero él no aceptó cuando se gana la batalla ahí en Belgrado como se llama pues resulta que bueno ya leí el gran predicador en contra de las herejías en general eso es lo que vamos estamos en julio del año 1456 pero producto de tanto muerto que ha quedado en el campo pues se da una peste él se contagia y va a morir precisamente un 23 de octubre de 1456 y para que vean ustedes fue canonizado en 1690 por el papa Alejandro VIII y pues la fiesta queda el 23 de octubre porque no había necesidad de otra cosa ya les digo se le viste a veces con armadura no se le representa así como un guerrero pero él nunca empuñó una espada no 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 él lo que hacía era arengar era animar pues a los soldados para que defendieran su fe porque estaba en juego la fe bueno hoy en día también está en juego nuestra fe y necesitamos Juanes Capistranitos por todos lados para que usted y yo no flaquemos sino al contrario con mucha fuerza a defender nuestra fe vamos a las lecturas del día de hoy Romanos siempre no capítulo cuarto versículos del 19 al 25 hermanos la fe de Abraham no se debilitó a pesar de que a la edad de casi 100 años su cuerpo ya no tenía vigor y además ahora su esposa no podía tener hijos ante la firme promesa de Dios no dudó ni tuvo desconfianza antes bien su fe se fortaleció y dio con ello gloria a Dios convencido de que él es poderoso para cumplir lo que promete por eso Dios le acreditó esta fe como justicia está bien no sólo por él está escrito ahora bien no sólo por él está escrito que se le acreditó sino también por nosotros a quienes se nos acreditará si creemos en aquel que resucitó de entre los muertos en nuestro señor Jesucristo que fue entregado a la muerte por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación palabra de Dios te alabamos Señor sigue la reflexión de Pablo acuérdense le está escribiendo a los romanos no ha estado él en Roma sabe que hay una buena cantidad de judíos convertidos al cristianismo en Roma está tratando el tema de la ley frente a la fe y entonces se está poniendo el ejemplo de Abraham que Abraham no cumplió con la ley mosaica evidentemente si hay 7-8 siglos de diferencia entre Abraham y Moisés entonces por lo tanto vamos bueno tampoco tanto probablemente 7 digamos y el tema es este que Abraham se le reconoce porque confía en el Señor y pone Pablo ahí el ejemplo incluso ya de 100 años y seguía confiando seguía esperando en el Señor aunque Sara fuera estéril no importa él sabía en el Señor en el que había puesto su confianza y él sabía que grande es Dios y por esa fe en la que él vivió en la que él caminó fue justificado por eso la justicia fue justificado precisamente porque él confió él creyó cuanto más nosotros dice Pablo si creemos en aquel que resucitó de entre los muertos claro Abraham le creyó le creyó a una promesa nosotros tenemos que creer al que cumple la promesa vamos al evangelio Lucas capítulo 12 versículos del 13 al 21 en aquel tiempo hallándose Jesús en medio de una multitud un hombre le dijo maestro dile a mi hermano que comparta conmigo la herencia pero Jesús le contestó amigo quien me ha puesto como juez en la distribución de herencias y dirigiéndose a la multitud dijo eviten toda clase de avaricia porque la vida del hombre no depende de la abundancia de los bienes que posea después les propuso esta parábola un hombre rico tuvo una gran cosecha y se puso a pensar que haré porque no tengo ya en donde almacenar la cosecha ya sé lo que voy a hacer derribaré mis graneros construiré otros más grandes para guardar ahí mi cosecha y todo lo que tengo entonces podré decirme ya tienes bienes acumulados para muchos años descansa come bebe date a la buena vida pero Dios le dijo insensato esta misma noche vas a morir para quien serán todos tus bienes lo mismo le pasa al que amontona riquezas para sí mismo y no se hace rico de lo que vale ante Dios palabra del Señor gloria a ti Señor Jesús bueno a ver nos resulta un poco extraño que alguien de la multitud le diga al Señor Jesús dile a mi hermano que me reparta la herencia Marta Marta no dile a mi hermana también igual que Marta está dándole órdenes al Señor pero aquí el punto está en que ocurría muchas veces que los maestros en la ley perdón en tiempos de Jesús eran los que se les consultaba para hacer justicia pues hacían casi las veces de jueces lo que este hombre le está pidiendo es pues eso es un favor porque el hermano se ha agarrado toda la herencia y no le corresponde probablemente estamos suponiendo y Jesús inmediatamente vuelve la mirada hacia ese pecado tan grave que es el de la avaricia el de la codicia ese afán de tener que tenemos y que nos damos cuenta que en el fondo con esta parábola tan bella de que nos sirve acumular si al final va a ser otro el que va a disfrutar todo lo que guardamos hay que vivir el momento y hay que vivirlo en plenitud hay que vivirlo con alegría hay que vivirlo desde Dios y en Dios de que me sirve a mi almacenar graneros de que me sirve votar y hacer cosas más grandes y termino alma porque ahí no está esta traducción no lo dicen alma descansa come bebe date a la banquetea date a la buena vida tiene bienes para muchos años esa falsa seguridad lo vengo hablando desde la semana pasada ese afán de tener seguridad ese afán de tener todas las cosas controladas todas las cosas manejadas eso nos quita libertad y al quitarnos libertad nos quita la posibilidad de decidir frente a Dios de decidir a favor de Dios en nuestra vida ese es el gran problema hay que enriquecerse de lo que vale delante de Dios y lo que vale de Dios no es lo que tenemos sino quienes somos y como vivimos nuestra vocación de manera plena de manera absoluta les invito a hacer oración señor líbrame de la codicia de tener mucho dinero y hazme generoso como tú líbrame de la codicia de acaparar mucho poder y hazme servicial como tú líbrame de la codicia de desear muchos caprichos y hazme austero como tú líbrame de la codicia de ser famoso y hazme pasar por uno de tantos como tú líbrame de la codicia de poseer a las personas y ayúdame a buscar la libertad de todos como tú líbrame de la codicia de querer ser el mejor y hazme ser hoy mejor que ayer con tu ayuda líbrame de la codicia de buscar continuamente el placer y haz que busque solo el amor contigo líbrame de la codicia de hacer muchas cosas y ayúdame a cumplir la voluntad del Padre como tú líbrame de la codicia de pretender ser un salvador y hazme humilde colaborador tuyo ayúdame Señor a poner mi confianza en ti y en las capacidades que me has dado amén Señor esté con ustedes y les bendiga Dios por intercesión de San Juan de Capistrano el que es Padre Hijo y Espíritu Santo y su bendición de Hacienda les acompañe siempre muy feliz lunes para todos gracias al Padre Juan Ángel por esa reflexión de este día agradecemos a los patrocinadores a El Morito 100% Catracho Hospital CEUH tu hospital al alcance de todos a Instituto Educativo Católico Bilingüe San José del Carmen Virtud Labor y Ciencia Crediremos las mejores condiciones del mercado fácil, rápido y amigable Crediremos financiamiento a tu alcance a Teccom Tecnología en Comunicaciones Laboratorio Diagnóstico Centro Diagnóstico Clínico CDC tu salud es nuestra prioridad a plantas tropicales contribuyendo al mejoramiento del medio ambiente a la banana souvenir lo mejor en arte y artesanías claro, claro que sí la Arachi Compañía número uno en ferretería número uno en economía a Jardín Escuela Instituto Católico Emiliani trabajo de devoción calidad de estudio y disciplina ahora vamos a escuchar qué tiene preparado o qué se ha hecho en el Sino durante este fin de semana la autoridad que según los padres y madres sinodales se le llama servicio descalzo fue uno de los temas abordados en las intervenciones de la decimotercera y decimocuarta congregación general de la decimosexta asamblea general ordinaria del sinodo de los obispos así lo dio a conocer Paolo Ruffini prefecto del dicasterio para la comunicación y presidente de la comisión para la información de este sinodo una palabra que se ha repetido ha sido corresponsabilidad o sea participación coordinación de todos los carismas valoración de las diferentes figuras y competencias en las diócesis quien ejerce la autoridad no tiene que controlarlo todo hacerlo todo sino más bien ser capaz de delegar otra frase significativa ha sido al obispo le corresponde la última palabra pero nunca la única palabra se repite la importancia de destacar el compromiso de los laicos y aprender también en la liderazgo de la gestión de liderazgo teniendo en cuenta las competencias específicas de los laicos el tema de los abusos que se cometen en la iglesia también ha salido a relucir en los círculos menores de este sinodo ante esto Sheila Peters secretaria de la comisión de información de este sinodo amplió lo propuesto por la asamblea se han destacado los abusos porque han hecho que la iglesia perdiera su credibilidad y ahora hay que intervenir en esto también se ha dicho que la sinodalidad puede contribuir y ayudar a prevenir los abusos porque en un proceso sinodal tiene que ver con la escucha con el diálogo Monseñor Guintaras Grusas arzobispo de Vilna presidente del consejo de conferencias episcopales europeas y de la conferencia episcopal lituana al contar su experiencia sinodal destacó el papel fundamental de la etapa continental que se vivió previo a esta asamblea y como el compartir entre hermanos ha sido un momento de gracia y bendición el compartir el hecho de entender cómo funcionan estas estructuras es fundamental para la iglesia también estoy agradecido por el proceso que estamos viviendo es importante la conversión la conversión del corazón la conversión personal de nuestra vida no solo esto para los obispos para los expertos los teólogos los canonistas todos estamos aquí llegamos con nuestra mentalidad y el compartir nos ayuda a crecer a cambiar nuestro punto de vista a revisar nuestra vida es un proceso muy fuerte escuchar compartir y discernir son las palabras claves para toda la iglesia en este sínodo destacaron los padres y madres sinodales este día desde suyapa medios y notifíde le invitamos a que juntos fomentemos una cultura de paz les informó edy romero gracias edy por esa información en octubre aprovecha las mejores ofertas y las cuotas más baratas del año en el aula de crédito de la curazao por primera vez activamos todas nuestras promociones de crédito además compra hoy y paga hasta diciembre porque aquí si puedes estrenar al crédito ya que el 99.9% le decimos que sí visítanos o contáctanos a través de whatsapp al 32 91 59 52 la curazao para vivir mejor y ahora pasamos a un día a la vez compañero nuevo ¿qué tal está? aquí estamos Jimmy ya listos ya listos con un día a la vez y con una invitada muy especial Jimmy porque como ya decíamos con el Padre Ovidio viene el día de los fieles difuntos ya vimos que en algunos cementerios de la capital ya se empiezan a hacer algunos trabajos y pues como católicos y como iglesia también vamos a vivir esta conmemoración de la mejor manera pero ¿sabe quién va a vivir el día de los fieles difuntos de la mejor manera también? sí el teléfono de la esperanza el teléfono de la esperanza claro que siempre está con nosotros por eso le damos la bienvenida a la licenciada Hilda Caldera quien justamente será una conferencista magistral que nos brindará la charla el arte del consuelo el día 25 de octubre en torno a esta fecha licenciada buenos días vamos a ver si ya la vamos a tener licenciada buenos días buenos días encantada de saludarle a su inmenso auditorio gracias por invitarme a su programa licenciada tenemos la charla el día de miércoles en el colegio de ingenieros a las 6.30 de la tarde el arte del consuelo es una charla ¿verdad? para ayuda para profundo al teléfono de la esperanza que es una institución de ayuda telefónica y ayuda emocional a cualquier persona que lo necesite lo que se vaya a recaudar ahí pues va a ser para el teléfono de la esperanza en preventa está haciendo en piras el boleto y estando allá si la compra directamente allá son 150 es una charla realmente muy linda muy linda yo deseo mucho que me ayude a difundir el arte del consuelo con todos los televidentes ¿verdad? la charla el día miércoles 25 de octubre a las 6.30 de la tarde en colegio de ingenieros voy a estar dando 18 tips de cómo llevar cualquier dolor y cómo ayudar también a los demás es una charla muy humana muy linda se basa en el libro de Hansel Grum el arte del consuelo excelente licenciada en estos tiempos qué difícil es dar consuelo y recibir consuelo vamos a ver si vamos a recuperar la información ya vamos a poner en pantalla toda la información de esta ponencia en beneficio del teléfono de la esperanza que usted sabe está disponible para todas las personas aquellas personas con algunos pensamientos suicidas que quieren ser escuchados que tienen alguna situación post aborto que están siendo ultrajados en sus viviendas todas las circunstancias que usted quiera imaginarse el teléfono de la esperanza lo está atendiendo y justamente ha pretendido que esta sea una ponencia que lleve por título el arte del consuelo será el próximo miércoles 25 de octubre a las 6.30 de la tarde en el colegio de ingenieros civiles de Tegucigalpa en preventa los boletos a 100 lempiras y a el día del evento a 150 lempiras usted puede hacer o tener más información comunicándose al 99 97 77 19 o a través de las redes sociales de el teléfono de la esperanza recuerde que puede marcar el número 150 totalmente gratis para que pueda ser parte de esta experiencia del teléfono de la esperanza como decíamos para ser escuchado para recibir aliento para ser guiado para ser aconsejado en diferentes circunstancias de su vida y justamente en torno a ello oraciones o orientaciones prácticas para afrontar los retos de la vida y sobre todo viendo como la muerte llega en cualquier momento viendo como la muerte aparece viendo como los accidentes están a la orden del día como la enfermedad puede aparecer en cualquier momento y sobre todo a prepararnos para dar consuelo así que licencia yo le consultaba que difícil es dar consuelo y que difícil es muchas veces recibirlo pero mire siempre se necesita quien no necesita alguien al lado en un momento malo y le estoy hablando usted habló del suicidio pero yo le estoy hablando de una traición le estoy hablando de una pérdida económica le estoy hablando de algo que yo esperaba que me quisiera que yo quisiera que me saliera de tal forma y saliera de otra que tal que alguien habla de mi mal que tal que mire la vida diaria tiene muchos dolores pero ese arte del consuelo me encantó porque a dolores profundos a dolores que no sabemos llevar dan 18 si se quiere consejos prácticos para uno sobrellevar el problema porque problemas tenemos todos lo importante es la actitud o como los vamos a llevar como lo vamos a resolver entonces en el teléfono de la esperanza verdad que es una institución tan bella que ahí puede llamar cualquier persona por cualquier problema entiendo que tienen horario de 8 a 8 se están patrocinando se están recaudando fondos con esta charla para ayudarse también en su en sus mil múltiples labores sí me gustaría que repitiera por favor que ya voy a entro a clase yo estoy en la universidad me gustaría que repitiera para todos los televidentes donde va a ser la charla y todo ponga el afiche por favor sí claro que sí gracias licenciada por habernos atendido y bueno la dejamos en sus ocupaciones sabemos que está ahí en la universidad dando sus clases el arte del consuelo estas orientaciones prácticas para afrontar los retos de la vida como ya le decía la licenciada no solamente la muerte no solamente la enfermedad sino alguna pérdida de trabajo sino alguna traición sino alguna pérdida de amistad con la licenciada Hilda Caldera este miércoles 25 de octubre a las 6.30 de la tarde en el colegio de ingenieros civiles de Tegucigalpa el día del evento se venderán boletos a 150 lempiras se benefició del teléfono de la esperanza y la preventa a 100 lempiras para esta preventa puede comunicarse al whatsapp 99977719 y a través de las redes sociales del teléfono de la esperanza licenciada muchas gracias bueno muchas gracias a la licenciada Hilda Caldera ya sabe usted este miércoles tiene esta oportunidad realmente hay que nutrirnos Jimmy en estas ponencias que se nos brindan quizás esta Jimmy no del tinte o del corte de iglesia pero si de que nos ayuda a crecer como humanos crecer como hermanos a crecer en las parroquias a crecer como líderes que se yo y a crecer como profesionales también la verdad es que todo el mundo también vive momentos de duelo en cualquier momento de nuestra vida muchas personas se preparan para este momento o hay personas que lastimosamente no pueden prepararse debido a las muertes repentinas verdad y yo creo que este tipo de cursos este tipo de ponencias es importante que las vayamos conociendo para que cuando llegue ese momento no nos descontrolemos no digamos no sé qué hacer el mundo se me viene encima sino que ya estamos preparados para ese momento si realmente que si así que ya saben Jimmy todos los que nos ven y nos escuchan yo creo que es una buena inversión no lo veamos como un gasto sino como una buena inversión que nos puede ayudar como decíamos a crecer en la parroquia a crecer como sacerdotes como buenos laicos como catequistas como delegados de la palabra como padres de familia como hijos también Jimmy así que ya saben en torno a esto de que ya se nos viene y los cementerios ya poco a poco se están llenando de personas este fin de semana por ejemplo va a ser lleno y pues tenemos que aprender a dar consuelo y sobre todo aprender a ser consolado Jimmy en su momento si hay que bueno es que hay que estar atentos a todo eso y fíjense que como usted decía Oscar el 3 de febrero ya obviamente recordamos a todos los fieles difuntos el 2 de noviembre perdón 3 de febrero estaba con la virgen de soy apivico ya estoy adelantándome ya casi suena ya casi va mire que me estoy adelantando la fecha no el 2 de noviembre perdón el 2 de noviembre y enseñamos una velita oremos por ellos si no dejemos su alma o su cuerpo que es cierto el cuerpo se convierte en polvo pero el alma está ahí siempre el espíritu de las personas siempre está presente en una oración de nosotros para que lo llevemos a llegar más rápido al cielo si es posible por ahí textualmente quizá no me acuerdo muy bien de la frase pero San Agustín decía una flor se marchita una vela se apaga pero una oración permanece una lágrima se seca decía también pero una oración siempre permanece así que hagámoslo vida en esta conmemoración de los fieles difuntos y yo siempre digo Jimmy se vale llorar porque uno siente como humano resiente la ausencia física de un familiar de un amigo de su padre de su madre de su hijo pero también hay que verlo desde la óptica de la Pascua Eterna si estaba enfermo ya no está está mejor si murió repentinamente también hay que pedirle más bien el favor a Dios de que nos dé consuelo de que su alma descanse si falleció quizá de una manera violenta hay que pedirle también la sanación de corazón de aquellas personas que obran el mal así que hay muchas formas Jimmy de cómo vivir esta conmemoración de los fieles difuntos y tenemos esta que es bien importante hablando del consuelo de cómo tenemos nosotros que dar y recibir consuelo no solamente como usted decía Jimmy en lo cotidiano todos vivimos un duelo ya sea por perder un trabajo por perder un esposo una esposa quizá por una amistad que se perdió se rompió después de años quizá por una traición quizá por hay un hasta con mascota Jimmy muchas veces decimos es que es un animalito es un animalito pero viven un duelo y las personas que han perdido una mascota hemos perdido una mascota vivimos un duelo quieras o no así que ahí está Jimmy alguna orientación que podemos recibir este próximo miércoles a las 6.30 en el Colegio de Ingenieros Civiles así que la invitación hecha Oscar saludo Jimmy compañero nuevo ¿cómo? ¿sabe quién no me consoló ayer? uy más bien el mimado Ariel ay yo pensé que yo creí que me iba a decir vamos ánimo estamos iguales no por eso me vine de azul no yo por eso me vine tricolor vemos Jimmy mire tiene rojo tiene blanco y tiene azul y aquí también ¿ves? Oscar vaya pues vaya Dios ahí nos vemos consuelo hombre adiós bueno ahí estaba Oscar cerrando en un día a la vez ahí estaba siempre él trayendo nuestros temas que tanto nos pueden interesarnos vamos a la pausa pero no cambien soy Apateo que bueno que sigue con nosotros aquí en Galera de la Mañana vamos a agradecer a Grupo Flores cuando lo disfrutas cuando te apasiona cuando te diviertes eso es todo con integridad y excelencia el tiempo pasa volando en Grupo Flores celebramos 100 años impulsando el desarrollo de Honduras con la pasión excelencia respeto integridad y compromiso como en el primer día cuando mueves Honduras el tiempo pasa volando gracias a Grupo Flores vamos a pasar a actualizarnos con Al Día con la Tecnología Al Día con la Tecnología es presentado por TECCOM Tecnología en Comunicaciones hay dos videos de dos actualizaciones que usted debe conocer específicamente aquí vemos el primero es de un mouse escuche bien un mouse que funciona con la mano y obviamente todos necesitan ser manipulados pero en este caso se trata de una red de un mouse que fue inventado en Corea es de nueva generación y se coloca fácilmente en un dedo y permite controlar con movimientos y toques toques en el televisor para computadora o para otros aparatos sabemos que los televisores inteligentes las computadoras obviamente que siempre han utilizado o casi siempre han utilizado de este dispositivo periférico también pueden ser utilizados en celulares pero este es el nuevo mouse de nueva generación así que se llama Vasni para que usted lo pueda conocer un poco y fue hecho por coreanos vamos a pasar al segundo video este se trata de una red neuronal que se llama Bonfire que creará para ti una historia de aventuras en un formato de libro interactivo un carismático narrador pondrá una voz al texto y un estable difusión ilustrará el argumento todo lo que necesita es una breve descripción del personaje y del mundo en el que se desarrollará la acción o dejarlo a la imaginación de la red neuronal y así la inteligencia artificial hará el resto así que para que vean como va evolucionando toda esta parte de la tecnología y todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial y con esto ya está actualizado con al día con la tecnología al día con la tecnología fue presentado por TECCOM tecnología en comunicaciones vamos a agradecer bueno estas son las actualizaciones que hay pero también queremos actualizarles de almacenes tropigas prepárate porque dejamos salir las mejores ofertas y descuentos a crédito y hoy en octubre atrapalos que se van porque estas ofertas no regresarán vení llévate lo que más necesitas con el crédito rápido y sin complicaciones y las cuotas más chiquitas compra como quieras o escríbenos al whatsapp 3291-0128 almas en estropigas siempre te dan más que bueno que son parte de esta familia vamos a pasar a felicitar a los cumpleañeros gracias al club amigo feliz cumpleaños les desea el club amigos de suyapa medios damos gracias a dios por el cumpleaños de Giselle Mercedes celaya lesbia gabriela sandoval maría georgina flores ramón armando velásquez gracias señor tú eres quien me hace vivir quiero cantarle a la vida y darte gracias hoy y siempre hoy en mi cumpleaños me siento feliz de celebrarlo en compañía de mis seres queridos señor te presento mis sueños y esperanzas mis dificultades y alegrías y las personas que amo ayúdame jesús a vivir en amistad contigo y con los demás protégeme señor de todo mal y bendice hoy y siempre en mi vida amén feliz cumpleaños feliz cumpleaños a todas las personas que hoy seguramente están muy felices por renovar su vida es una oportunidad más que el señor les regala y obviamente no dejen de darle gracias al señor en este nuevo año o en este nuevo día que les regala vamos a agradecer a los patrocinadores la colonia paga menos vive mejor coco baleadas a útiles de honduras los útiles más útiles a super stock somos tradición líderes en productos del hogar y negocio la meta líderes en repuestos para autos europeos lubricantes equipos y herramientas a funerales la auxiliadora servicio fúnebres y cremación a dolomil flex contra todo tipo de olor alivio hasta por 12 horas a grupo flores cuando mueves honduras el tiempo pasa volando harina de trigo el gallo extra suave y también a pan rural el amigo que te ayuda a crecer gracias por estar con nosotros aquí siempre en alegre la mañana que nos habla de dios nos vamos a ir nuevamente a una pausa pero no cambies soy APA TV muchas gracias por estar pendientes de este su programa alegre la mañana que nos habla de dios los quiero invitar a que disfrutemos de este segmento que se llama el dispensario bien y como cada lunes ya nos acompaña la licenciada Karen Hernández vamos a hablar sobre la intolerancia a la lactosa en esta ocasión algo que es bien común en la sociedad hondureña ¿cómo está licenciada? ¿qué tal? buenos días Lucía un placer saludarle y aportar un granito de ADN a la educación nutricional de nuestro país bueno como usted lo dice es un tema bien común bien más que común ahora se ha vuelto también como parte de moda parte de moda o práctica o tendencia alimentaria ¿verdad? entonces muchas veces las personas quizás no son intolerantes a la lactosa pero como está de moda tomar algo que sea deslactosado entonces por eso es que empiezan a tomarlo y ahí crean también esa intolerancia a la lactosa cuando usted empieza a tomar algún suplemento alguna leche ¿verdad? que tiene libre lactosa pero usted no es intolerante y la empieza a tomar ya después cuando toma algo que tiene lactosa le provoca ese malestar entonces hablemos de que la intolerancia a la lactosa se manifiesta desde muy temprana edad ¿verdad? de los niños recién nacidos adultos jóvenes no importa la etapa ¿verdad? pero hay que ver si realmente usted es intolerante a la lactosa sí o no qué síntomas de alerta usted va a decir es cierto yo soy intolerante a la lactosa cuando usted toma una leche que tiene lactosa ¿qué le va a provocar? le va a provocar intolerancia como ser distensión abdominal se le inflama el abdomen tiene ese dolor tipo cólico se siente incómodo puede tener manifestaciones en la piel también como alergia alguna dermatitis distópica que puede ser provocada por la misma intolerancia a la lactosa y puede presentar los síntomas de diarrea diarrea explosiva que inmediatamente usted que tomó algo con lactosa usted va al baño porque ya tiene episodios de diarrea entonces son los síntomas como característicos de que usted está presentando intolerancia a la lactosa hay que verificar si usted cada vez que toma leche tiene estos síntomas entonces sí realmente usted ya no puede tomar leche que sea entera tiene que ser una leche que sea no entera sino que la leche que sea que tenga lactosa entonces tiene que buscar alternativas que no tengan lactosa como cuáles cuáles son las alternativas de leche que no tienen lactosa ejemplo una leche deslactosada la palabra lo dice deslactosada porque tiene es libre de lactosa y recordemos que la lactosa es uno de los principales carbohidratos que tiene la leche la leche materna entonces todas las fórmulas por lo general tienen lactosa pero alguna fórmula ahora porque los bebés son intolerantes a la lactosa vienen sin lactosa y los pueden consumir entonces hay que tomar en cuenta estas alternativas porque si un bebé es intolerante pues hay muchas leches ahora muchas fórmulas que son intolerantes a la lactosa y vienen les cae muy bien a la digestibilidad de los bebés ¿verdad? y en los adultos hay leches que son deslactosadas que puede tomar que puede tomar sin ningún riesgo de que le va a provocar aquel malestar recordemos que un alimento cuando se vuelve intolerante es que su cuerpo no es capaz de ingerirlo lo rechaza su cuerpo no lo tolera su cuerpo lo rechaza entonces por eso va a tener estos síntomas inmediatamente después de que los consuma como por ejemplo la diarrea usted va a evacuar totalmente puede tener hasta vómitos también puede presentar vómitos porque su cuerpo no no asimila esta sustancia entonces por eso usted no puede consumirla usted no puede tomarla y no puede ser parte de su dieta también hay alternativas de leche como leche de almendra leche de soya que tienen libre lactosa entonces usted puede consumirlo y sin ningún riesgo también hay suplementos nutricionales que son a base de carbohidratos de proteína de lípidos pero no tienen lactosa entonces usted puede componerlo como parte de su alimentación también para ganar las calorías para ganar la energía para ganar el aporte proteico sin necesidad de estar consumiendo una leche y eso le va a ayudar a tener todos los nutrientes y macronutrientes que su cuerpo necesita porque son libres de lactosa también podemos consumir leches quesos que son libres de lactosa yogur que son libres de lactosa para que no le pueda provocar este malestar porque algunos postres algunas comidas una pasta que van con leche van con con productos lácteos entonces esto le puede provocar ese malestar entonces hay que tener en cuenta si usted es intolerante a la lactosa que alimentos va a comer si los va a comer fuera de casa preguntar con que son preparados para saber si usted lo puede o no digerir y lo puede consumir tomar en cuenta que intolerante a la lactosa no es sinónimo de moda de tendencia sino que realmente es una afectación que su cuerpo va a producir porque no no tolera este alimento entonces usted tiene que realmente saber si es o no es intolerante a la lactosa con estos síntomas de alerta usted puede hacer este diagnóstico muy fácil en casa y no empiece a tomar una leche deslactosada sin saber realmente que usted no es intolerante a la lactosa recordemos que todos los nutrientes que tienen los productos lácteos en pequeñas cantidades no sirven porque son aportes de proteínas son aportes de carbohidratos que son necesarios para tener un buen sistema inmunológico para fortalecer nuestro estado nutricional y para tener una buena condición de salud entonces todos lo ocupamos en pequeñas cantidades el exceso de los alimentos de las sustancias que nos afectan nuestro organismo así que tomar en cuenta estas recomendaciones y saber si yo realmente soy intolerante a la lactosa pues yo tengo que buscar estas alternativas que acaba de mencionar que puedo consumir pero si no lo es no consuma alimentos deslactosados porque va a condicionar a su organismo porque cuando ya consuma un alimento que tiene lactosa ahí va a tener la intolerancia porque usted dejó de consumirlos entonces preparó al organismo a que ya no lo necesita que ya no es parte de su cuerpo entonces cuando lo consume le provoca estos síntomas ya de intolerancia a la lactosa Licenciada ¿existe alguna razón en específico por la cual el organismo siente rechazo absoluto hacia la lactosa? Esos son problemas genéticos la intolerancia se debe a algo genético algo que usted ya está predispuesto a que su organismo no lo tolere aunque su organismo no lo rechace inmediatamente entonces eso eso va a depender realmente de cada organismo de cada gen de su cuerpo entonces eso es individual ¿verdad? Entonces no es algo no es algo que se adquiere no es algo que yo lo adquirí que yo me compro a veces yo lo provoco ser intolerante lo que yo decía ¿verdad? Personas que no son intolerantes y consumen leches deslactosadas ya después cuando consumen algo que tiene lactosa ya provocan la intolerancia entonces ese factor de riesgo se puede ocurrir pero la mayoría se produce porque su cuerpo genéticamente rechaza ese 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 nutriente igual también por una condición de salud adversa ¿verdad? que usted ya tenga entonces ya tiene ese patrón de que no tolera estas ciertas sustancias por la enfermedad de base que usted ya presenta ¿existe alguna manera como de mejorar la relación o como retroceder en cuanto a esto del rechazo? lo ideal es que una madre por ejemplo porque ahora está de moda que todos los bebés salen con intolerancia a la lactosa ¿verdad? y todos la mayoría salen con intolerancia a la lactosa entonces sería lo ideal que la madre cuando está en periodo de gestación embarazada entonces aprenda a comer de todo en pequeñas cantidades para que cuando el niño nazca no tenga esos problemas de intolerancia de alergias alimentarias porque la mamá se privó de tantas cosas durante su embarazo que provoca eso durante el niño tiene una memoria todos los genes del niño tienen memoria entonces ya cuando nacen ya eso provoca rechazo intolerancia a alergias entonces lo ideal es que la mamá tenga una alimentación saludable variada y completa para que un bebé nazca de manera libre de intolerancia y de alergias alimentarias ¿cómo podemos evitar en un futuro si por ejemplo tenemos una buena relación con la lactosa pero cómo evitar caer precisamente en esa desunión? ok lo que tenemos que hacer es usted no es intolerante a la lactosa usted consuma la leche siempre yo digo promover la leche que son bajas en grasa leches descremadas y tomarlas en pequeñas cantidades un vaso de 8 onzas de 6 onzas es suficiente unas 3 veces a la semana entonces eso va a ayudarle a usted a evitar el riesgo de ser intolerante en algún episodio de su vida ¿verdad? y tomar pequeñas cantidades eso es lo que le ayuda a usted a tener esa adherencia a esta sustancia para que no provoque malestar en su organismo recordar que estas sustancias son importantes porque son parte de energía fuente de energía porque son carbohidratos entonces una fuente importante de energía en nuestro cuerpo entonces hay que aprender a consumirlas y ingesta adecuada y frecuencia eso creo que sería la clave del éxito para evitar intolerancias o alergias alimentarias licenciada y realmente cuando consumimos productos que están deslactosados o descremados ¿existe un aporte de nutrientes o ya se vuelve básicamente agua? no si tiene aporte de nutrientes lo que tiene cuando un alimento es descremado es que es bajo bajo totalmente en grasas en grasas que me van a provocar esa retención que me van a provocar que se adhieran a mi organismo y que me pueda provocar tener problemas como sobrepeso y obesidad entonces si tiene grasas pero son grasas saludables grasas que mi organismo la pueda digerir y cuando son deslactosados también tienen los demás nutrientes que no tiene lactosa pero tiene otros carbohidratos tiene proteína tiene aporte de calcio algunas leches entonces si es tiene los nutrientes lo que tiene son baja grasa y es intolerante o sea libre de lactosa así que si me va a proveer nutrientes ese alimento aunque sea deslactosado o descremado muchas gracias por haber tratado con nosotros este tema en verdad que está súper interesante y hay muchas preguntas que hacer al respecto así que si el señor lo permite nos vemos la próxima semana así es si nos lo permite que tengan un buen día y recordar que nuestro cuerpo es parte de lo que nosotros consumimos como yo me vea quiere decir lo que yo estoy comiendo así que los invito a tener una buena alimentación muchas gracias licenciada Karen Hernández ella es nutricionista y siempre está todos los lunes con nosotros aquí en Alegre de la Mañana que nos habla de Dios en este momento los invito a que vayamos a escuchar la voz del Papa Francisco hoy es necesario un nuevo impulso en la actividad misionera de la iglesia para afrontar el desafío de anunciar a Jesús muerto y resucitado llegar a las periferias a los ambientes humanos a los ambientes culturales y religiosos todavía ajenos al evangelio y en esto consiste lo que llamamos misio agentes y recordar que el corazón de la misión de la iglesia es la oración este mes misionero extraordinario recemos para que el Espíritu Santo suscite una nueva primavera misionera para todos los bautizados y enviados por la iglesia de Cristo ahí escuchábamos nosotros al Papa Francisco con este aporte que siempre nos regala bueno mes a mes pero nosotros lo ponemos todos los días vamos a pasar ahora con el informe Notifides vamos a también agradecer a Hospital Medicasa porque Hospital Medicasa tiene algo que usted debe conocer todos los días todos los días siempre están abiertos si necesita de servicios médicos en Hospital Medicasa le servimos desde 1982 Servicio Médico Integral familiar al servicio de nuestra gente somos Hospital Medicasa 24 horas a su servicio comunícate al 22 42 62 72 o encuéntranos en nuestras redes sociales vamos a pasar a la información y Eddie Romero tiene algunas reacciones de forma pública de la política pública en materia de seguridad así que pasamos con Eddie Romero gracias compañeros efectivamente después de darse a conocer que este fin de semana se ha registrado una nueva masacre en el país vuelve a tela de juicio un tema que parece ser ya estar dormido estancado las políticas públicas en materia de seguridad para conversar y analizar sobre esto con el aguado Carlos Sierra coordinador de proyectos de Ciprode parece ser que las políticas públicas se han estancado ¿cuál es su criterio al respecto? buenos días sí muy buenas primero lamentar no es complicado es terrible y enluta a una o varias familias cuando se dan este tipo de muertes violentas muertes múltiples que conocemos normalmente como masacre esto es es preocupante porque cada vez van aumentando la cantidad de masacres que se van dando en el país por un lado pero por otro lado como usted bien menciona estos crímenes violentos o estas muertes violentas deberían en el país poderse evitar y como se pueden evitar precisamente anticipándose el crimen y muchas veces la anticipación al crimen depende no solamente de acciones preventivas no solamente de acciones disuasivas sino de la efectividad que deba de tener la investigación criminal miren en muchos de los casos en el tema de las masacres estas se dan precisamente porque hay algún tipo de actividad criminal alrededor de lo que está ocurriendo y en la medida en que hay una investigación criminal eficiente esto puede evitarse ¿a qué nos llama eso? bueno que debería existir dentro del país en primer lugar un marco general que es una política general de estado en materia de combate al crimen y esto es lo que o que normalmente conocemos como la política criminal en el país y esa política criminal en el país debería estar alimentada por una política pública en materia de seguridad ciudadana que puede involucrar desde aspectos que tienen que ver con la prevención con la reacción con la investigación criminal con la atención a las víctimas pero en el país lastimosamente esto no se está priorizando mantenemos un estado de excepción que nosotros consideramos desde las organizaciones de derechos humanos que es un riesgo estar prolongando un estado de excepción un poco por los abusos policiales pero también por que no está dando las respuestas que se esperaban estamos hablando que la policía sigue teniendo cierto tipo de operaciones pero no están dando resultados usted mencionaba el estado de excepción se habla de la operación que han dado y otras saturaciones pero no parecen tener un resultado favorable Sí, recuerda que el fenómeno criminal es amplio y complejo y hay que ser un poco ponderado con la policía nacional nosotros consideramos que es importante el esfuerzo que está haciendo el ministro Sánchez en todo este despliegue de la policía nacional en diferentes áreas con diferentes incluso operaciones y en algunos casos con una gran cantidad de capturas capturas de todo tipo pero por otro lado también debemos de reconocer que en el país el crecimiento de la actividad criminal fue tan grande que la respuesta debe ser igualmente proporcional y a qué nos reiteramos usted no puede tener un policía por cada hondureño o hondureña en el país pero sí puede tener diferentes estrategias que puedan contribuir a la prevención a la disuasión y a la investigación criminal vuelvo y reitero la política criminal del estado debería estar alimentada por un lado una política pública fuerte en materia de seguridad ciudadana que involucre a muchos actores no estamos hablando solamente de policía y militares estamos hablando alcaldes psicólogos trabajadores sociales escuelas toda la complejidad del estado para que puedan desarrollar esta política pública y por otro lado una política criminal que también tenga que ver por ejemplo con procesos de depuración y profesionalización de la policía que todavía eso en el país sigue siendo una asignatura pendiente el análisis el análisis de Carlos Sierra coordinador de proyectos de CIPRO experto en la temática de seguridad en el país luego que ya se ha registrado una nueva masacre un nuevo homicidio múltiple en Honduras y que ya suman 33 con ustedes de regreso compañeros en un punto de las 8 estaremos profundizando sobre esta y otra temática buenos días buenos días Eddie gracias por esa información que nos ha traído en materia de seguridad ahora le vamos a comentar que en óptica la curazao te mejoramos cualquier cotización de la competencia aquí encontrarás los precios más bajos 120% garantizado y si no obtén 20% de descuento adicional en tu compra llévate tus aros y lentes en cuotas de hasta 24 meses sin prima no esperes más para ver y lucir bien agenda tu cita o visítanos ya óptica la curazao tu crédito a la vista ahora vamos a pasar con Janet Lagos quien tiene también más información así es muy buenos días me encuentro con la licenciada Joely Valle que es presidenta de la asociación de profesionales de enfermería de aquí el hospital Héctora ya que hoy amanecieron en asambleas informativas cuál es el motivo para que la población se entere qué es lo que está sucediendo a nivel nacional buenos días bueno buenos días en estudio y a la población hondureña en general pedimos disculpas verdad por las asambleas informativas no es nuestra intención afectar a la población hondureña sin embargo nos vimos en la penosa necesidad de iniciar las asambleas por la falta de cumplimiento a nuestros derechos a medida pasado el tiempo el colegio de enfermeras profesionales ha tenido acercamiento con las autoridades de gobierno para que se nos cumpla se han creado actas de compromiso las cuales no han sido cumplidas verdad entonces queremos hacerle ese llamado al gobierno que las enfermeras profesionales somos importantes en el sistema de salud que valemos como gremio y lastimosamente pues no nos han escuchado y por eso tomamos la determinación de las asambleas informativas ¿se está haciendo ese reajuste salarial de cuánto es el porcentaje? el reajuste salarial es de acuerdo al IPC el IPC es el índice de precios al consumidor de acuerdo a eso nosotros ganamos nuestro aumento el IPC para el 2023 es de 9.8 el del 2022 es de 8.7 entonces hasta la fecha ninguno de esos dos índices han sido cumplidos el gobierno no nos ha pagado lo que por ley nos corresponde ¿estas exigencias son a nivel nacional? ¿están paralizadas las labores? así es a nivel nacional estamos convocadas a asambleas informativas cabe mencionar que en el área hospitalaria las asambleas informativas son los tres turnos A, B y C esa es la determinación que tenemos para el día de hoy se continuarán las asambleas sin embargo las áreas críticas y la emergencia no se abandona sabemos que las enfermeras profesionales somos un pilar muy importante en esas áreas críticas y pues el paciente depende al 100% de nosotras entonces nosotras hemos determinado no abandonar las áreas críticas pero si las áreas de hospitalización ¿hasta cuándo estarán esas asambleas informativas hasta ser escuchados estarían eliminando esta acción? las asambleas informativas hasta la fecha son de manera indefinida no tenemos un tiempo establecido en el cual se podría decir que se suspendan las asambleas hasta que el colegio de enfermeras profesionales nos dictamine en qué momento se suspende lo que esperamos es que el gobierno nos escuche y nos empiece a pagar eso es lo que nosotros exigimos perfecto bueno muchísimas gracias licenciada Joely Valle que es la presidente de la asociación de profesionales de la enfermería del hospital El Tórax en esas acciones están las asambleas informativas mencionadas se mantendrán hasta ser escuchados por parte de las autoridades de salud volvemos con ustedes a estudio buenos días buenos días Janeth gracias por esa información así que hay que estar atentos a todo lo que pueda surgir en esta parte de salud de la salud de Honduras esto y mucho más a través de Notifide desde las 8 de la noche y ahora es momento de irnos a una pausa pero usted no cambie soy APA TV gracias por continuar con nosotros ya casi llegamos a la recta final de Alegre de la mañana C1 ahora un mensaje de Van Rural C1 de los 100 ganadores del carnaval de premios de Van Rural gana televisores de alta definición tablets de última generación parlantes inteligentes y disfruta momentos especiales con tu familia o amigos participar es muy fácil abre tu cuenta de ahorro o incrementa tu saldo desde 1500 lempiras Van Rural el amigo que te ayuda a crecer ahora vamos a ver una oración que es dedicada a las personas que padecen cáncer de mama oración por las personas con cáncer de mama padre eterno tú que haces posibles todas las cosas te pedimos que des fuerza a todas las personas que están recibiendo tratamiento para acabar con el cáncer que tu luz llegue a cada órgano y sanes cada célula de su cuerpo que tu santa madre de la virgen maría sea fiel compañera y consuelo para luchar esta batalla eres el único que tiene control de nuestras vidas así que todo te lo encomendamos a ti por nuestro señor jesucristo que vive y reina por los siglos de los siglos amén ahí estaba la oración que es recomendada que usted la pueda orar y también interceder por todas las personas que seguramente padecen cáncer de mama quiero invitarles que a partir de la una de la tarde siempre está este resumen del sínodo de la sinodalidad a las cinco de la tarde rezar el rosario es importante seguimos en el mes del rosario ya faltan estos últimos días pero no hay que detenernos siempre hay que estar muy pero muy conectados con nuestro señor jesucristo a través de este rosario que le entregamos a la Virgen María y también se acerca la noche benéfica de nuestro hermano Luis Narváez para que usted también pueda encontrar los boletos ahí en Burger King este 25 de octubre y nos vamos gracias a Dios por darnos este nuevo día y esto fue Alegre la mañana que nos habla de Dios Alegre la mañana que nos habla de ti Alegre la mañana Alegre la mañana que nos habla de ti Alegre la mañana Alegre la mañana que nos habla de ti Alegre la mañana Alegre en la mañana que nos habla de ti